Y nuevamente estallan varios incendios de maleza en la zona costera requiriendo la intervención de más de una cuadrilla de bomberos. Uno de ellos ocurrió cerca del viejo San Patricio, donde se quemaron más de 25 acres de terreno. Las cuadrillas de bomberos de Anneville, Aguadulce, Mattis y Blunzer ayudaron a combatir las llamas. Por fortuna, no hubo daños estructurales. Y varios de nuestros televidentes llamaron a nuestra sala de redacción y nos enviaron imágenes de una gigantesca nube de humo que se veía en el horizonte hacia Flower Bluff. Resulta que era un incendio en el condado Kennedy, según dijo el oficial Dale Scott con los servicios de emergencia del condado Nueces, Distrito 2. Scott dijo además que las llamas no representan un peligro y por eso dejarán que se extinga solo.